¿Cómo se hace un fotógrafo para ser un buen fotógrafo? Y mirar, y mirar, y mirar, mirar, todo el tiempo mirar. Desde muy chico leyó, por ejemplo, los enciclopedistas que prohibían en el internado en el que estaba, prohibían leer a Rousseau, Voltaire, Diderot, entonces evidentemente se precipitó a una librería para ver qué eran esos famosos enciclopedistas que se prohibían en esa época. Le encantaba El Quijote en los últimos años en los que no podía ya leer muy bien. Yo le leía a El Quijote en voz alta y fue uno de sus libros de cabecera, de sus tres lecturas preferidas. Entonces, la manera, digamos, quizás más fácil, por ejemplo, de ver la literatura reflejada en su obra, pues es simplemente con los títulos, incluso la música. Pienso en algunos títulos. Hay una fotografía que se llama El pájaro canta aunque la rama cruja. Es el verso de un poema de Salvador Díaz Mirón. El título del desnudo, La buena fama durmiendo, aludiría a un dicho, haz fama y échate a dormir. Pero bueno, también alude a un cuadro del aduanero Rousseau. Es una gitana que está durmiendo en el desierto y está el peligro, es decir, está un león cerca de ella. Es como a la vez amenazante y quizás también un poco protector. La música, bueno, pues la música era parte de su vida cotidiana. Después de la comida y de la siesta, tenía una vida muy bien reguladita, muy ordenada, pues se ponía a escuchar música en la sala a gran volumen, música clásica. Se escuchaba a largos conciertos mientras ojeaba libros de pintura o simplemente instructivos de cámaras, alguna cámara que había comprado, por ejemplo. Mientras escuchaba la música. Él decía que era un fotógrafo de los domingos. Bueno, él trabajaba toda la semana, de hecho, para vivir. Él no vivió de la fotografía durante muchas décadas. De hecho, en realidad siempre cargaba su cámara porque iba a trabajar a pie y de pronto veía algo y tomaba la foto. Pero es cierto que los domingos salíamos al campo y se tomaba todo su tiempo para tomar paisajes y para ir tomando lo que iba apareciendo por el camino. Hay un componente humanista fundamental en su fotografía que además yo creo que era propio de una generación de fotógrafos de varias partes del mundo. La fotografía humanista, la fotografía de calle, la vida de la gente. Esto se podría relacionar con fotografía de tipo reportaje. Sin embargo, la característica yo creo de la obra de Álvarez Bravo es que si bien algunas fotografías podrían parecer de reportaje, siempre hay algo adicional. Otro de sus temas, de los temas que le gustaban mucho, era la gente que va caminando por la calle. Aquí tenemos Qué Chiquito es el Mundo, que son dos personas que se están cruzando sobre una banqueta. Le gustaba mucho mirar. No era muy así de sentarse en un café y ponerse a veloz, porque no era muy como de cafés, pero le gustaba muchísimo mirar cómo iba pasando, cómo iban caminando, cómo se iba moviendo la luz. Y es algo finalmente muy cinematográfico y es algo que tenemos en la fotografía, pero claro, como imágenes fijas. Sin embargo, a veces a la hora de mirar un poquito rápido algunas series de contactos, estamos viendo que podrían ser como pequeñas películas. No tomaba así mucho, realmente era muy parco a la hora de disparar el obturador de la cámara. Sin embargo, podía estar un buen rato mirando algo, mirando hasta que la luz fuera la que él necesitaba, una luz sobre un tronco, una luz sobre unas gotas de resina. Y entonces había ahí algo como de movimiento que desde luego se encuentra congelado en la fotografía, pero que justamente con ese interés por el cine, entonces él ya lo desarrollaba más. Esto del cine apenas empieza. En esta exposición se muestran, creo que son como cuatro pequeñas selecciones, es bastante más lo que hay. Creo que siempre hay que mostrarlo junto a la fotografía, porque estos ejercicios de cine, claro, son ejercicios, es experimental, ¿no? Y a veces pueden desconcertar un poco porque, ¿cómo qué quiso ver aquí? ¿Qué quiso decir? Hay que verlo siempre, hay que leerlo junto con la fotografía. Él como que siempre tuvo ganas de hacer cine, tuvo ganas de hacer una película. De hecho intentó, pero bueno, por X circunstancias no se pudo. Yo creo que la obra de Álvarez Bravo es un muy feliz desarrollo entre todos estos aspectos. El intelectual, si lo podemos llamar así, que sería la cuestión un poco literaria, pero también esa preocupación por la condición humana, ¿no? Un poco la realidad social, la realidad cotidiana de la gente y lo que lleva muchas veces a percibir cuestiones poéticas en esto, ¿no? Eso Sound Música 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 Gracias por ver el video.